¿Qué tal familia? ¿Qué tal gente de Radio Turquesa? Pepe Tuz, soy El Vaquero, te saludo a través de nuestra página de Facebook y hoy quiero platicarte y quiero que juntos conozcamos a mis amigos de Jelly Cancún. Sí, estamos aquí en la ciudad de Cancún, en la avenida Bonampak. Justamente aquí se encuentra esta plaza muy conocida. Enfrentito está la Plaza de Toros Cancún, enfrentito. Por si acaso te da sed, aquí es un buen lugar. Pero bueno, a lo que nos truja Echencha, vamos a hablar con mis amigos de Jelly que nos presentan unas hermosas unidades. ¿Cuáles son? ¿Cómo las puedes adquirir? Sobre todo, ¿qué requisitos? ¿Qué precios? ¿Qué tasas? ¿Qué promociones? Así que acompáñame, por favor. Y bueno, ahora sí, ya estamos aquí con mi amigo Dizan Méndez que nos va a platicar de Jelly Cancún. Gracias por estar con nosotros y presúmeme que tenemos en este maravilloso lugar. No, pues es un gusto tenerlos por aquí. De hecho, el día de hoy tenemos nuestro Open House. Ok. Es un evento abierto a todo el público para que vengan a conocernos, a visitarnos, precisamente para que también conozcan este vehículo sedán que recién se acaba de lanzar en el mercado, que es el Jelly M Grand. Ok. Es un sedán con muy buenas capacidades, espacio interior y tecnología. Adicional a ello, pues bueno, también tenemos la demás gama de vehículos, comenzando, por ejemplo, desde Gilly Coolray, que es un vehículo SUV subcompacto con muy buena tecnología también. Starray, también tenemos lo que es Cocabango, que es una SUV con capacidad para 7 pasajeros. Y nuestra unidad con capacidad, o más bien 100% eléctrica, que es el Geometry C, con una capacidad de hasta 485 kilómetros de autonomía. Estoy entendiendo que Gilly tiene auto para cualquier tipo de persona, familia y necesidades. Así es. Desde para el que le gusta andar tirando rostro, hasta para familias. Exactamente. Entonces, prácticamente cubrimos todas las necesidades de nuestros clientes que buscan precisamente algún vehículo específico, ¿no?, para cubrir estas necesidades del día a día que cada cliente tiene precisamente. Dicen, platícame, ¿en qué horarios opera este punto? ¿En qué horarios podemos venir? Porque yo también sé que hay pruebas de manejo, pero primero lo que es primero, ¿en qué horarios estamos laburando? Mira, nosotros estamos de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche. Ok. Los días sábado, igualmente de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Y los domingos de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Es decir, que cualquier momento siempre hay una persona que nos va a permitir conocer las unidades y con lo que digo, también, pruebita de manejo, ¿verdad? Exactamente. Tenemos disponibilidad para poder realizar pruebas de manejo en prácticamente toda la gama de nuestros vehículos. Entonces, pues, si a alguno les interesa, tengan la seguridad de que pueden hacer pruebas de manejo con la unidad de su conveniencia. Es Gili Cancún. Estamos ubicados en la avenida Bonampá como referencia fácil, frentito a la Plaza de Toros. Literal, la tenemos aquí frente a nosotros. Dicen, te agradezco porque seguiremos platicando con más compañeras tú, ¿te parece? Claro que sí. Así que iremos conociendo más de Gili Cancún. Y bueno, ya platicamos y ahora esta unidad que desde que la vi dije es mía. Se ve, se ve. Es una unidad y gran y, por supuesto, aquí la tenemos. Ana Hernández aquí, saludo, que me va a dar toda la información. Por favor, te agradezco mucho que nos permitas. Y sobre todo, dame detalles, por favor. ¿Qué tengo que traer? ¿Qué requisitos debe de traer la familia para llevarse este vehículo? Ok, nuestro financiamiento es con Gili Financian Service y la financiera de casa es BBVA. Ok. Requisitos son básicos, únicamente necesitas INE, requisitar lo que es la solicitud. Ajá. Y adicional, si tienes los últimos tres estados de cuenta y un comprobate de domicilio. Todo lo que necesitas. ¿Me los traigo aquí contigo? Es correcto. ¿Cuánto tiempo me puedes decir que ya me lo puedo llevar así más o menos, así, nada más tanteando el terreno? La respuesta es rápida. El mismo día que tú me pasas la solicitud, ese mismo día te tenemos respuesta. O sea que hoy, aproveche también, porque aquí mis amigos de Gili están haciendo un evento invitando a toda la familia a que venga por unos bocadillos, ¿verdad, Mestre? Es correcto. Por supuesto. Y además aprovechamos para traer documentación. Firma su solicitud y nosotros la podemos ingresar enseguida. Este vehículo, ¿y cuál otro más nos puedes platicar que tengan en este INE? Manejamos distintos modelos. Pues, actualmente tenemos promociones especiales para lo que es nuestra unidad eléctrica. Tenemos tasa del 0%, desde 12 meses hasta 72 meses podemos respetar tasa del 0%. Pues, ahí están, señores. Vengan con Ana Hernández. Estamos en Gili Cancún, en la Avenida Bonampag. Avenida Sajil, ¿correcto? Es correcto. ¿Frente a dónde? Frente a Plaza de Todos. La conoce usted, ¿verdad? Así que venga a conocer a Gili Cancún. Hoy los esperamos con la familia hasta las 6 de la tarde para que venga. Disfruten los ricos bocadillos que tenemos para ustedes. Gracias, mi estimada, Anita. Seguimos conociendo más de Gili Cancún. Por favor, apréndete este nombre. Gili Cancún. Están en la Avenida Bonampag, Avenida Sajil, justamente, frentito a la Plaza de Todos. Aquí estamos. Mi estimado Roy aquí saluda en este momento. Y estamos muy contentos porque cada día vamos conociendo más de la gama que tienen. Por ejemplo, este me lo tienen bien guardadito. Claro, claro. ¿Cuál es el que se va a entregar? Es el Engan GF, la versión equipada. Ok. La entregamos el día de hoy. Es la primera unidad en Cancún que va a rodar. ¿La primera? Claro que sí. Súper. Y, por supuesto, también invitar a ti que estás viendo este video a que vengas con nosotros porque hoy queremos que saborees desde marquesitas, antojitos, bebidas. Aquí la vamos a pasar muy rico, ¿verdad? Es correcto. El día de hoy tenemos el Open House para que conozcan todas nuestras unidades. Tenemos una cena en Columbus para que participen. ¿Y cómo puedo participar? Porque si es cena, ya diste la parte más interesante. ¿Cómo participo para esta cena? Claro, realizando una prueba de manejo. Ajá. Ya están participando automáticamente para una prueba, para la cena. O sea, solo vengo, le digo, oye, Roy, quiero manejar el gran y me lo das y ya entro y ya. Sí, para las primeras 10 personas, igual que vengan, participan en lo que es la cena y también se registran para ganar un viaje a Nueva Zelanda para la nueva promoción de la película Moana con Gilly. Espántame, Panteón. Ahí están, grandes promociones que tienen mis amigos de Gilly Cancún y sobre todo vengan a aprovechar porque las pruebas de manejo son muy buenas y pues imagínate, una persona probó esta unidad y ya se la va a llevar hoy, por favor. Sí, claro. O sea, ¿no sienten triste cuando va a salir un bebé de aquí de sus instalaciones? Pues sí, pero por la alegría por todos los clientes que van a probar la nueva unidad. Así como esta, hay muchísimas más que tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos seis modelos ahorita actualmente, todas cuentan con un bono especial, tenemos bonos de hasta 250 mil pesos. Ah, o sea, aparte del precio, aparte tenemos bono. Sí, claro, tenemos 0% de comisión por apertura, seguro gratis, bonos desde 20, 30, 250 mil pesos para todas nuestras unidades. Y la verdad, yo sé que mis amigos de Gilly Cancún tienen grandes unidades, así que presúmame, ¿cuáles tenemos aquí en este momento, mi estimador? Claro que sí, tenemos lo que es el Engram, nuestra nueva versión, modelo 2025. Ok. Tiene 0% de comisión por apertura y un año de seguro gratis. Perfecto. Tiene, con el puro enganche te lo estás llevando ya a tu casa. Facilísimo. Claro que sí. ¿Qué más tenemos para ver aquí justamente sobre la Vina Bonapac? Tenemos nuestro auto que es 100% eléctrico, que tiene un bono de 250 mil pesos. ¿250 mil de bono? Es correcto. O tasa cero, si se lo quieren llevar igual por tasa cero, meses sin interés. Tengo familia grande, mi suegra, el suegro, ya sabes, ¿qué unidad me puedes mostrar? Ocabango, que es para 7 pasajeros, tiene un bono de 30 mil pesos, igual con un año de seguro gratis. Oye, ahí sí que vemos todos. Claro que sí. Oye, pero ¿sabes? ¿Me dejas subirme esto? Sí, claro. ¿Puedo subirme? Adelante. Así que, por favor, qué bonito. Vea usted, mire. Qué bonito se abre, rapidísimo. Bueno, pues ahí está. Estas son de las unidades que aquí tenemos. Mire qué bonito, mire. Vamos a platicar rapidísimo. Platícame, ¿qué tiene esta unidad? Esta es la unidad 100% eléctrica. Cuenta con 485 kilómetros de autonomía. Ajá. Una carga de 0 a 100 en tan solo 7 horas. Perfecto. El audio es un sistema Bose. Ok. De 11 bocinas con un subwoofer. Cámaras de 360 grados y todo el sistema ADAS. ¿Y espacio para todos? Claro que sí. ¿La puedo tener ya? Ya la puedo tener. ¿Prueba de manejo? También la tenemos disponible. ¿Y entro para la cena? Claro, también. Venga a conocerlo, Jill y Cancún. Estamos en la Bonapaxa. Jill. Roy, muchísimas gracias. No, a ti te agradezco, muy amable. Esperamos a todos nuestros clientes que nos visiten el día de hoy en el Open House. Ya lo sabe, desde Jill y Cancún están para atenderle, servirle. Y por supuesto, aquí lo vio usted a través de Radio Truquesa.